Hola muchachos, ¿qué tal? Aquí les tenemos las predicciones de la segunda fecha de la liga MX, gracias a AccuScore.com Vamos con el primer partido. Cruz Azul ante Chivas. Cruz Azul con un 40%, Chivas con un 24%. A ver muchachos, ¿cómo lo ven? Hola, ¿te ves muy bien? Vos es que mira, con Betina... Bueno, bueno, sí, hermano, ¿qué quieres que haga? No le atinaste a nada la próxima semana. No le ha atinado nada, ando a la bancarrota, pero mira, con Betina la vida nos ha cambiado. Somos más pobres, pero somos más felices, ¿no? Ok, ok, ok. Pero otra oportunidad más. Así es. Los datos, rápido, Cruz Azul 40%, como dijo Betina, de posibilidades de triunfo en el Estadio Azul. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. La máquina del señor productor, uno de los miles de productores que tenemos aquí, va a ganar. Va a enfrentar a las chivas que no traen nada, que están muertos totalmente. Son cadáveres jugando al fútbol, así es que el equipo de Cruz Azul va a ganar. Aldo Medina es anti-chiva, ya lo saben. Así es, así es. Su correo, aldo, arroba, anti-chiva.com. Ah, ok, ok. Anti-chiva.com. Mira, yo no estoy tan catastrófico con las chivas. Creo que tienen un buen plantel que va a ir caminando. Ya Gullit Peña anotó en el primer partido. Sí, 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 me da tremendo refuerzo. Yo creo que van en camino. Cruz Azul se refuerza con jugadores cubanos, por ejemplo. Pues sí, veo que veas. Imagínate el nivel de la Liga MX ahora. Pero bueno, así quieren salir campeones, ¿no? Ajá. Yo, aunque sea, veo a Cruz Azul ganador en este partido. Estás conmigo. Oye, ¿sabías que chivas iba a ir a la Basílica a tomarse la foto? Sí, hombre, se van a ir de rodillas. Ya la cancelaron, ya la cancelaron. Deberían ir, ¿no? Aunque sea rezar este triunfo para pedir algo. Yo creo que deberían irse de rodillas ahí desde la avenida Guadalupe hasta la Basílica. Bueno, a ver si. Bueno, mejor que se concentren en jugar y, bueno, Betina, los dos vemos a Cruz Azul de favorito en este partido. Yo también, muchachos. Estoy 100% de acuerdo con ustedes. Tenemos un marcador probable de 1 a 0 y chivas no podrán en el Estadio Azul. Bueno, vamos con el siguiente partido. Atlas contra América. Atlas un 24% y América 49. Muchachos. Mi hermano, qué tremenda jornada. Tremendos partidazos. Atlas contra el Ame. Mi padrino Rafa Márquez, el kaiser. Después de 16 años regresa al Estadio Jalisco vistiéndose de rojo y negro. Mi hermano va a ganar el Atlas. Aunque me cambien los aguiluchos. Sí, me sorprende. Porque tú igual que a Cruz Correa eres muy americanista y anti-chiva. Pero por esta ocasión, por el señor Rafa Márquez, nos vamos. Porque le van a hacer show tremendo que si no gana el Atlas, bueno, van a perder todo el dinero que van a invertir en la fiestota que van a armar. O sea, que vas en contra de los números de Aki Score. Yo, ¿sabes qué? Voy a favor de la América. ¡No! Sí. Ya, como siempre, un empate en el Estadio Azteca y ya empiezan a criticar a Ambriz, que es el peor técnico en la historia de las Águilas, bla, bla, bla. Yo creo que los jugadores están del lado de Ambriz y van a salir a demostrar que Ambriz es su técnico y con el que quieren festejar este centenario y con un título. Esa es mi idea, ¿no? Bueno, ok. Tú dices, sabe, yo digo que el Atlas gana y con dos tortas ahogadas en las manos. Fácil, sencillito. Una fiesta en el Estadio Jalisco. Bueno, Betina, América, Atlas, ¿tú qué opinas? Me sorprendieron. ¡Wow! Yo estoy de acuerdo con Luis, definitivamente. Las Águilas van a ganar en el Jalisco. ¿Cuánto le diste? Eso que está vestida de rojinegro. Sí, mire, mire, mire. Tira de rojinegro. Pensé que le iba al Atlas, pero bueno, en fin. Bueno, vamos con el tercer partido. Pumas ante Toluca. Pumas con un 35 y Toluca un 37. ¡Wow! Bien cerradito. Muchachos. Sí. Gran partido también. Partidazo, Estadio Ciudad Universitaria. Creo que los datos indican un empate entre Pumas y Toluca. Yo creo que Pumas está urgido y necesitan demostrar ante su público que están en el mismo nivel que el año pasado. El torneo pasado y van a ir con el triunfo. El último partido que jugaron en CEU, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Al final contra Tigres, heroico, aunque se quedaron... Sí, pero eso ya es pasado, mi hermano. ¡Fácil mes! ¡Fácil mes! No, ya, 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 mira, yo creo que no está tan urgido. Son subcampeones, solamente una derrota, no hicieron buena pretemporada. Yo digo también que va a ser empate, pero el Pumas no está tan urgido. Es más, si no llega a la liguilla, a nadie le va a importar. O sea, ya... Ah, ya, a Pumas no le importa a nadie. Ahora no le importa a nadie a Pumas. Mira, después de este subcampeonato están perdonados un año. Pueden jugar como quieran, incluso hasta de espaldas y con los ojos cerrados. Repito el hashtag de Aldo, ódiame más. Ódiame más, así es. Y el AME va a ser campeón a los 100 años, vas a ver. Bueno, Betina, como ves, Aldo se va con el empate y yo me voy con una victoria de Pumas. Yo también estoy de acuerdo con Aldo, lo veo muy apretado. Definitivamente un empate. Bueno, muchachos, ya tienen toda la información necesaria para apostarle a estos partidazos de la Liga Mexicana. Solo dale click a caliente.mx para ganarte unos pesitos de una manera muy sencilla. Nos vemos la semana que viene.